Si viene a la fiesta mi gente todo el mundo Arriba, 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 arriba De los guapangomeres que tengas consentidos Son los jinetes en el cielo La cumbre con gas Son los jinetes en el cielo Seguimos Con el estilo De cuatro para el mundo De un sabor Música 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 ¡Gracias! 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 Y nos vamos bailando Hasta las artes marciales Para todos los seguidores de Dragon Ball ¡Un saludo para mi compa Chefe! Y estos son los bailazos En el estado de Zacatecas con ambiente ¡Came,ame,ame! De Guanajuato para el mundo La cumbre con K Y de Zacatecas con ambiente Con el punto 9 Su, su, su Semilla de Nermiteño ¡Came,ame,ame! ¡Came,ame! 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 de la raza, la raza del grupo extenso, le mandamos los saludos, enviamos los cordiales saludos a toda la racita guapaquera de Guanajuato, hasta San José de Pines, compadre, y a las cuatrillizas, a las abrimos, a toda la raza de Genero Codina, le mandamos los saludos saludos especiales para la chica de Roto, esta noche no vino pero le mandamos los saludos ¡Sale, sale, sale! Jugar en acción ¡Bailes y jaripeos potocinos! ¡Bailes y jaripeos potocinos! ¡Bailes y jaripeos potocinos! cabezas rasas de Aguas Calientes... ¡Zacatecas! Y esa raza de Oaxaca Puebla Gente bonita de Alcolman Otumba y de Otihuacán Pistoleo Ay, ay, ay Rugar En acción Y para que le bailen Este es el banquero Y para que le bailen Y báilale con los elegantes de Jerez Y para que le bailen Y para que le bailen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!